¡Holi! Y vamos... A empezar ya Modo normal o modo de exploración Modo normal, supongo Espero que los juegos no se escuchen muy alto, que se escuchen bien De momento yo creo que sí se está escuchando bien Voy a intentar ponerme aquí No pasa nada, el juego se ha parado, ¿vale? Ahí está Si se pone algo arriba, pues ya me he cambiado la cámara Pero aquí yo creo que de momento no va a molestar nada Si se escucha alto Voy a bajar un poquito Míralo, que cute ¡Ay! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¿No puede hablar? ¡Pobrecito! Ay, ay, ay Ha entrado en una zona oscura Hay un lugar donde los emperadores distinguen En fin de la luz empieza a cerrar ¿No eras de color rojo? O sea, ¿tu ropa no era de color rojo? Es que, ¿o me salgo del juego? No, 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 precisamente creo que no puedes hablar. ¿Qué ha pasado? Se había minimizado el juego por la cara. ¿Qué ha pasado? 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 Acabo de empezar ahora, prácticamente. Este es el primer puzzle. Ah, Ember no, Ember Ember se llama, no Ember A ver, ahora se escucha lo que es el caminar No sé si se escucha bien o no Ember felt like they were being watched Ay, ay que se le da The foxes howled into the night, the only reply was silence The path was blocked Eh Ah, hay alguien ahí La luz guía descubriendo un propósito A ver, escucha la moto que ha pasado Vale, no puedo escojar nada de esto No Ok Supongo que los pulls ahora parecerán fáciles pero seguramente luego se vaya incrementando la dificultad Es que de momento me parece muy cuqui Hope was almost within reach Ya me gusta el como Que lo están narrando La luz ha hablado y Ember escuchó La luz ha bloqueado, el alma en pena 1 Corre 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 Supongo que indican el camino Ay mira que coquí Eh? ¿Dónde estoy? Que como se está poniendo el muñeco me estoy poniendo yo así inconscientemente El alma en pena ¿Quién eres? El alma en pena Quiero ayudar a los demás Ayúdame ¿Vale? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Que vaya para atrás Es esa ¿Verdad? Si Pero por aquí no voy a poder pasar No Yo creo que será por la derecha Quizás Porque saltar creo que no se puede Me pica la nariz Eh? Hay alguien ahí Arriba ¡Uy! Me he metido aquí sin querer Vale Ay me hacen gracia las telarañas No puedo pa- No, no me deja pasar Se quedan enganchadas las telarañas A ver si quiero pasar por aquí Está dormiendo creo No sé Que se le ve como que parece que está respirando Bú ¿Qué? ¿Cuál es el ritmo? Abandonada, tratando de mantener el ritmo... ¿Cuál es el ritmo? ¿Va a costar más? Aquí cada uno come lo que quieres Pues sí... Pero ojoder, ranas hadas no... Que son amigas... Las ranas son best friends... No sé si es rosita... Si, parece rosita... Muchas de nadas... Pues vamos a continuar por aquí... Ay... Me pica la nariz... Que me pica siempre que tengo puesta la hora de luz... Pero siempre... No es novedad... Vale... Por ahí no puedo pasar todavía... ¡Ay! ¡No! ¡No te vayas! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No te vayas! Vale... 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 Se ve que hay que ir... Por aquí abajo... Para llegar aquí arriba... Voy a hablar con... Con esta criaturita Oli A ver, a dónde me lleva aquí Vale, me lleva a donde el árbol Entonces... Uy Digo, ya me... ya... ya lo he dado Un alma olvidada Uy ¿Por qué me asusto con cualquier tontería? ¿Qué no puede ser esto? No sé cuál es su intención No sé cuál es su intención Yo estoy apartando eso Supongo que sí, solamente va a estar algo No... Con apartar eso Toma, cookie Me acabo de dar cuenta que ese sombrero es un pescado Una grandota Una grandota Digo, mamá So much better at fishing than me, that frog is Catches them before I can bait them Oh, it makes me feel useless some days The fisherman sighed I've wasted so much time feeling like this The old man looked carefully at the pond The old man looked carefully at the pond At their rod At Ember Well, listen to me here rambling on and on It helps though, telling someone Thank you, Ember Ember If you need help catching anything, you just ask Sobre la rana You saw the frog? Did the frog mention me? You ask the frog about me See what they say Actually No Just Please don't tell the frog how much I talk about them Sobre la rana Ten Sobre tu ceba Poor little worms They didn't ask to be here But how do you fish without them? One for me, one for the fishers Slurp em down Did you just say that the gusans can eat? I've just chased old blue betty around this pond for years Los mejores días de mi vida, tomando a ese pez. Tengo que usar a mí como pez. Estuve en mi cabeza desde que... Si necesitas ayuda en tomando algo, solo te preguntas. Sí, sí, sí. Le he dado para hablar contigo. Vamos para atrás. Que teníamos esta pendiente. ¡Nyan! ¡Uy! ¡Congestionado! ¡Nos vemos! 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 Ya, 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 ya lo he visto Pero eso, lo de tirarte al agua, no Todo rodado, la que la ves en los principios Pues sí Es que no había caído lo de la piedra sobre piedra No, 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 no Otra alma Hola, Kuki Vale Pero no vayáis No, no vayáis Voy a coger esto Esto está roto, ¿verdad? ¿Qué pasa por la otra parte? Ah, que se puede pasar por aquí Uy, parece otro barco No podemos subir aquí A ver este Un camino solitario Es que creo que no puedo lanzar nada No, eso no lo puedo lanzar Ya lo he captado, creo No lo había visto antes Ahora sí Eh, sí A la otra Otra llamita más Olé 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 Otra llamita más Si me dices Ubu, te saldré Ubu, eh, Pitz ¿Vo a cojar esto? 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 Voy con esto a todas partes Toma, te lo regalo ¿No lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Cómo desprecias mi regalo? No, quiero gastar toda una rana Cuéntamela a mí ¿El regalo te ha salido rana? mi regalo ¿Lo has descontado? he escuchado He escuchado. Sus ojos fueron fijados en Embo, pero me parecía que no hubiera ningún problema. ¿Esto era el frog que hablaba de los pescadores? Embo no podía ignorar el rumbullo del pecho del pecho. El pecho miró a Embo, el pecho rumbullo del pecho. A ver, no creo que te interese una estatua de rana, la verdad. No creo. ¡Oye! ¡Señor! No me quieras pescar, ¿no? Pero si yo te estoy diciendo, oye, señor, que me ayude. Y no, usted no me quiere ayudar. Ah, ¿por aquí? ¡Hola! ¡Ayúdame! Pero la rana no quiere hablar. La rana tiene hambre y no tengo nada para darle a la rana. Por aquí no puedo dar nada. Mamita es por acá. No tengo. No tengo. Voy a por ti ahora. Sí, al principio. Depende, si me están viendo aquí como vosotros, pues... no es desagradable. Pero si te están mirando por la calle, pues sí, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Oye, no. ¿Quieres ser mi mejor amigo? ¿Qué? Cápate ahora. ¡Ah, no puedes! ¡Ay, pobrecito! Me he dado mucha pena. A ver, tope. Dentro fue un escrape de jornal. Los extraños en el agua continuaron sin mí. ¿Dónde he aterrizado? Enredaderas y espinas se extienden para hacerme tropezar. ¡Ah, para soltar objetos! No, pero yo no quiero soltar la antorcha. Mira, la antorcha olímpica. Ah, vale, 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 vale Ya sé qué hace con el fuego Oye, me la das ¿Qué tengo que hacer? No me hace caso Ah Tío, no me hace caso ningún botón ¿Qué ha pasado? Perfecto Vamos a coger la antocha A mí Pero las prácticas que son Que has hecho algún curso o algo Ojalá, porque me han dicho lo que cobran Pues a darle A darle duro A ver si te cogen Vamos a coger otra antorcha Le que hay que liar para una llave Dale, dale Vale, aquí hay un alma Vale Voy a coger esto Voy a coger esto Ay, pero está rota Yo para qué lo quiero Vale, ahí no puedes hacer nada Y esto Parece easy Pero lo mismo no Vale, vale Vale, sí Vale Creo que lo entiendo O sea, supongo que la madera La seguiré teniendo Vale, sí Vale Vale, vale 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 Ha sido easy Esta vez Tú usabas Epic y tal cuponcito Creo que me enviaron Un correo o algo así Los de Epic Pero es que no Ahora mismo no hay dinero Gracias Igualmente miraré a ver A ver, me acuerdo Y yo quería usarlo Vale, puedo pasar por aquí Que no sé a dónde me llevará Ah, mira Vale, aquí arriba Pues voy por aquí Vamos a por la llave Ya puede que gira un papel Está rota la red Si no te lo he dicho yo Dos de cuarenta y dos Ok Pues no sé dónde usar la red ¡Eh! Me estaba viendo alguien Fue esa madre Estrada al gozano Y que vaya a él Lo malo es que el gozano Es para comida El pobre Se la vamos a dar A una ranita A ver la rana Que nos da Hello ¡Ah, es la caña de pescaer! Se la puedo pedir ¡Ay, pobre gusano! ¡Ah, hombre! Esto no fue como Embo había imaginado el final El gurgle de la agua Un desplazamiento Pero entonces Ah, vale Que no ha muerto ¡Ah! 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 Me había rayado Tío, ¿qué ha pasado? Va Ah Vale, vale, vale Subo por aquí ¿Por aquí hay otra salida? No Hombre, no me extrañaría La verdad Me mira mirándola Después A ver, no sé Vamos para acá A salvar Ranita Es una ranita Sin trabas The stranger The stranger stood alone Their friends Have fallen Aside Retreating From what Came next The stranger Had ventured on Me molestia haciendo mal, ¿eh? ¿O no? Es que me había parecido tan fácil que digo que lo he hecho mal Oye, pues es súper bonito este juego, ¿eh? Y ya vamos poquito I'll see you there Pues vamos para acá Que aquí supongo que podremos conocer al... Ahí está Ah, sí, el cocinero Ay, no sé si se escucha, pero me he dado cuenta que hacen ruiditas en plan de Me ha hecho gracia Y me dijo, necesito esa ayuda, háblame Le hablo un montón de veces y me hizo lo mismo, chico Ahora Ahora sí ¿Me da un... me da la red? La repara en vez de dejarme la caña de pescar Ahora sí Es una llave como muy grande Tuve la puerta y dices... a ver Una llave tan, 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 tan grande Es que mira eso Ese norte Hola Buenas tardes A levantarse ya, hombre Bajo agua Bajo el mano Bajo el mano Bajo el mano Bajo el mano Ay, que son ranitas Si quito esto, se llena Vale No vuelve el agua Así que ahora hago esto Cojo esto Lo dejo aquí Lo pongo Acá No, 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 no Aquí Vamos a ver Voz un poco Lo pongo Lo pongo Lo pongo ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El stranger se ve abajo. El tierra se siente bien debajo de mis pies, amigo. ¿Fu... para el centro? ¿Otra vez? Los stalkers no, eh. Los stalkers... Los stalkers... ¡Caca! ¡Hola! Ya todo completado. Lo habrá bloqueado. La primera o era. ¿Qué están comiendo, ranasada? ¡No! ¡El fuego quema! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me da mucha penica.